La lucha de dos tigres Bala Bala, estoy grabando Ya, dale eso Son bestias salvajes Totalmente Ya paró el otro día Ya, sigue, sigue Ahora no tiene fin ¿Quién ganará? Un trozo de mandíbula No se ríes Me estaba Huyo, huyo Ahí va, ahí va Ya fue Perdió, se escapa